Música Queridos hermanos, es siempre una alegría poder encontrarnos aquí en compañía de Jesús en este su programa, mi programa Profundizando en la Fe y siempre es un privilegio poder entrar en sus hogares y más que sus hogares en los distintos lugares donde se encuentran a través de las redes sociales que bueno es tener, contar con estos medios sobre todo para escuchar al que es la palabra Jesucristo, esta palabra de vida Como siempre, pidamos al Señor que derrame su gracia, su espíritu Padre Santo, nos ponemos en tus manos pidiéndote que derrame tu espíritu ilumines nuestra mente, nuestro corazón ilumines cada familia para que cada palabra que vayamos pronunciando, vayamos meditando entre en lo profundo de nuestro corazón y cale en nuestra existencia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos Amén Como siempre vamos a entrar en materia ahora pidiendo, mirando lo que nos dice Jesús en el Evangelio de este día tomado de Lucas 13, 1, 9 En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos? ¿Por qué acabaron así? Les digo que no Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no lo encuentro Córtala Para que va a ocupar terreno en balde Pero el viñador contestó Señor, déjala todavía este año Y yo cavaré alrededor Y le echaré estiércol A ver si da fruto Si no, la cortas Palabra del Señor Es importante siempre saber que no estamos convertidos del todo Que estamos en un proceso de conversión Por eso esa respuesta que da Jesús a estos galileos Piensan que esos galileos cuya sangre vertió Pilato Junto con los de los sacrificios Son más pecadores que ustedes porque terminaron así Pues le digo que no Lo mismo también nosotros A veces en medio de tragedias Hay gente que piensa que es por la culpa de esa persona Pero en definitiva es un no querer ver mi propia situación Mi propio pecado Saber que yo necesito también conversión Lo mismo que todos Todos estamos en proceso En camino de conversión Y mirar la culpa de los otros Es una huida a mi propia responsabilidad Yo no debo concentrarme en que el otro Que se yo Pues a lo mejor hace daño Que a veces andamos muy atentos a ver El mal ejemplo de los demás Pero es una forma de justificar mi propio pecado No, yo no puedo mirar eso Yo debo mirar a Jesucristo Que es el modelo Y mirar a los santos Que la iglesia ha puesto como Como eso Como faro de luz Como modelo Para yo también Poder mirar mi vida Y también aspirar a la perfección Con las que ellos caminaron Y sobre todo Mirar que cada día Es una oportunidad Por eso Jesús pone el testimonio De esta higuera Se queja el padre De que tenía tres años Buscando frutos en esta higuera Y nunca lo encontraba Nunca lo encontraba Sin embargo el viñador Que en este caso Jesús Es el viñador ¿Verdad? Y señor Ten paciencia Mira yo la voy a abonar Le voy a poner estiércol Le voy a poner agua Para ver si Y el próximo año Ven a ver si encuentra frutos Si no Pues entonces Córtala La vida Esta vida presente Es una oportunidad Cada día Es una oportunidad Cada año de vida Que el señor nos da Es una oportunidad Que Para que el señor Nos está dando Para que nos convirtamos Para que adquiramos Un corazón sabio Un corazón santo Un corazón dispuesto A hacer el bien Y a dejar Apartarnos del mal La conversión gira En torno a esas dos realidades No es solamente No hacer el mal Sino también hacer el bien Por eso yo debo Convertirme al bien O como dice San Pablo En la carta a los romanos Vencer el mal A fuerza de bien Vencer el mal A fuerza de bien Y cuánto abono recibimos Cuánto Podríamos decir Cuánta agua recibimos Cada vez que yo participo De un sacramento De la Eucaristía Del sacramento De la reconciliación Cuando recibo El sacramento De la confirmación Estoy recibiendo Este abono del señor Estoy recibiendo La sabía del espíritu Estoy recibiendo Los dones de Dios Ojalá que entonces Que esas gracias Esos dones No caigan Podríamos decir En sacos rotos En sacos rotos Sino que sea Un ir avanzando Un ir creciendo En sabiduría En gracia En santidad En esos dones Que me hacen Cada día Más cercano A Dios Más configurado Con él Pero que tienen Que evidenciarse En la vida Concreta Si yo voy A la Eucaristía Y parto El pan De la Eucaristía Pero no parto El pan Común Con mi hermano Con el que pasa Hambre Con el que pasa Necesidad O como dice Santiago El que llega Pasando frío Vete Pero no le doy Un abrigo Entonces Que caridad Que cristiano Soy Si no tengo Sensibilidad Si vivo También en una vida De crítica Y de ira Y de malos Tratos Y de cuantas Cosas Entonces Puede ser Que llegue El momento De la partida De ahí también Que el Señor Nos llame A estar preparados Y que puede ser En cualquier momento El Señor Es el dueño De la vida Por tanto No estamos aquí Para perder el tiempo Y cuanto tiempo Se pierden vanidades Mirando telenovelas Mirando tonterías En el celular Y no se diga También aplicándose Para el mal Estamos entonces Si esa es Nuestra misión Nuestro camino Engrosando Para el día De la matanza Echando grasa Una vez Ya llega La muerte Ya pasa El tiempo De la misericordia Este es el tiempo De la misericordia De Dios Este es el tiempo De las oportunidades Una vez Llega la muerte Ya no hay oportunidad Viene el juicio Viene el juicio Y Importante Tener entonces También Una conciencia Delicada Como nos dice Santa Margarita María de Alacoque Para yo ir viendo Ir perfeccionando Mi vida Ir convirtiéndome Cada día más En vez de mirar Los otros Mirarme a mí Mirarme a mí Ya bastante Cosas tengo que superar Que educarme Que cambiar Mirarme a mí Que el Señor Que el Señor Nos dé La gracia De una Sincera Y profunda Conversión Y que podamos Vencer el mal A fuerza De bien Por eso Ahora vamos a hacer Un corte Y luego Entonces Dentro de unos Minutos Nos volvemos A encontrar El Señor Les bendiga Gracias Gracias por ver el video.